En 1996 Shinji Mikami y Capcom nos entregaron el primer Resident Evil, el título que muchos jugaron en el Playstation 1, que dio pie a una enorme serie que sigue vigente hasta el día de hoy. Si bien los juegos de horror ya existían previo a esta experiencia, no fue hasta la aventura de Chris Redfield y Jill Valentine que el término de survival horror se apoderó de la mente de los jugadores y desarrolladores. Tras este éxito, subsecuentes secuelas se dieron a la tarea de mejorar cada uno de los apartados que aquí vimos. Sin embargo, toda la innovación se vuelve obsoleta en un punto, y con la llegada de la siguiente generación de consolas fue necesario reinventar la fórmula a la que ya nos habíamos acostumbrado. En 2005, una vez más, Shinji Mikami y Capcom revolucionaron la industria con Resident Evil 4, entrega que comenzó con una nueva época para la franquicia y una que no fue del agrado de todos. Yo creo que yo conocí Resident aquí, porque todo el mundo hablaba muy bien del 4, pero muy bien, muy muy bien. Luego ya sí que me di cuenta de que tenía más juegos y que tenía mucha historia. Pero sí, y también fue el primer Resident que me prestaron, que no lo pude jugar porque me daba un ataque y aparte me daba miedo que me pillara mi madre jugándolo tal y como era con los juegos. Pero vamos, es un juegazo. Ahora que lo he jugado ya os lo puedo decir definitivamente que sí, que es cojonudo. Que está muy bien y que encima como en el remake le han añadido terror aún más, pues es una brutalidad. Hasta antes fue una saga muy de nicho. Pues está cojonudo la verdad. Muy bueno, muy muy bueno. Si bien Resident Evil 4 fue todo un éxito comercial y crítico, esta entrega decidió dejar de lado muchos de los elementos del survival horror que hicieron especiales a los previos juegos de la serie y en su lugar se le dio un mayor énfasis a la acción. De esta forma con Resident Evil 5 y 6, Capcom optó por reforzar ese camino, al grado que la esencia original de la serie se había perdido. Lejos habían quedado los días de suspenso, en donde en cada esquina se escondía una criatura capaz de ponerle fin a nuestras vidas. En su lugar, las explosiones, historias complicadas, rocas rompiéndose a puñetazos y fanservice innecesario se encargaron de guiar al jugador a lo largo de aventuras que estaban muy, pero muy lejos de los eventos que se llevaron a cabo en la mansión Spencer. Entonces, espérate, ¿el meme de Chris levantando una roca y tal viene de ahí? Vale, entonces sí era lore del juego realmente. No, no era un meme de la comunidad de cachondeo y tal, va, ok, ah, va, vale, joder. Y todavía me dicen, no Eris, es que no conoces al Chris del 6, el Chris del 6 te va a caer muy bien. Sí. 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 ...que estaban muy, pero muy lejos de los eventos que se llevaron a cabo en la mansión Spencer. Afortunadamente, una segunda revolución para la serie estaba en camino. Después de un complicado periodo para Capcom, en donde las malas decisiones eran habituales, Resident Evil se encargó de ser el ave fénix de la empresa. Tras el fracaso comercial y crítico de la sexta entrega, los desarrolladores a cargo de esta serie se dieron cuenta que era necesario un cambio. Uno que no solo le diera un nuevo aire a Resident Evil, sino que fuera capaz de modificar sustancialmente la forma en la que Capcom hacía juegos. Creo, además, que Resident Evil 7 revolucionó totalmente la saga, porque todos tiraban mierda a Resident Evil 6, pero exagerado, lo daban por saga muerta ya. Sí que alguno hablaba del Revelations, pero como que el Revelations no lo tienen como tan cojonudo. Otros decían que Capcom había perdido la fe a su saga y cosas así. Decían cosas muy feas. Y cuando yo decía de jugarlo, decían, puta mierda. ¿Sabes? Yo ni era streamer ni nada. Pero cada vez que decían eso, puta mierda. Y además, los juegos de Resident Evil, tanto el 5 como el 6 los mal vendían en segunda mano. O sea, estaban hipertirados de precio comparados con otros que estaban carísimos. ¿Sabes? Y la gente le tiraba mucha mierda. Y cuando salió el Resident Evil 7, el tráiler, había gente tirándole hate diciendo que habían copiado Silent Hill, que vaya mierda, que no sé qué, hasta que salió. Y cuando salió todo el mundo flipó en colores y les encantó. Les pareció un flipe. Que sí, que siempre está el especial que dice que han copiado Silent Hill y tal. Yo, viéndolo así a bote pronto, no le veo el Silent Hill, ¿sabes? Que todavía me dices que han aprovechado los pasillos porque se fijaron en el tráiler de PT y tal. Vale, oye, una inspiración, vale. Pero yo no le veo Silent Hill. Yo lo veo. El resultado de esta ardua labor fue un título que se creó a la par de un motor gráfico que cambió por... ¡Color Llanta! Muchas gracias por los dos, por el tier dos y por los tres besazos. ¡Sarece bogollón! Gracias por el apoyo. Yo lo que veo es que sí que pudieron aprovechar la idea del PT para poder mejorar Resident Evil 7. Fijarse en los pasillos, cómo es todo. Eso sí, pero luego lo que es el tema de la acción y demás no lo veo Silent Hill. Ardua labor fue un título que se creó a la par de un motor gráfico, que cambió por completo la dirección de la serie y fue instrumental para el éxito de la compañía japonesa en los últimos años. Esta es la historia de cómo Capcom revivió Resident Evil y lo puso de nuevo en el pedestal que se creía perdido. ¡Hey! ¿Qué tal? Yo soy Alex y esto es Cultura Videojuegos. ¡Bienvenidos! Para inicios del nuevo siglo, Resident Evil se había posicionado como una de las series de survival horror más importantes de la historia, pero no era la única. Trabajos por parte de compañías como Konami dejaron claro que siempre había espacio para mejorar. Para no quedarse atrás de la competencia, Capcom decidió entregarnos un remake del primer título en la serie, juego que se convirtió en la versión definitiva de los eventos que se llevaron a cabo en la mansión Spencer. Resident Evil de 2002 representó la cúspide del survival horror tradicional. Visualmente era impresionante, la ambientación fue capaz de poner al filo del asiento a más de uno. A mí me gustó mucho, la verdad. Si bien los controles de tanque que habían sido criticados con cada entrega seguían presentes, la experiencia era sin igual. Sin embargo, el público no reaccionó positivamente. Si bien las críticas de su momento fueron espectaculares, las ventas estaban lejos de las expectativas de la compañía. Por bueno que fuera el remake de Resident Evil, el título contaba con un diseño que se veía anticuado para esos años. A ver, es que es un remake de un juego antiguo, no sé. Yo no lo vi nada mal. El gráfico estaba muy chulo y luego también la jugabilidad sí que es control de tanque pero es mejorada. No sé, me parece buen juego. Está muy chulo. Los controles de tanque, los fondos pre-renderizados y la estructura de la mansión estaban pasando de moda para darle pie a experiencias mucho más grandes. Al darse cuenta de esto, Shinji Mikami decidió tomar las riendas de la siguiente gran producción de la compañía. No es un secreto que Resident Evil 4 tuvo un desarrollo bastante complicado. A lo largo de un par de años, la nueva entrega de Leon S. Kennedy pasó por múltiples versiones, al grado que una de estas eventualmente se convirtió en Devil May Cry. Sin embargo, la constante entre todas ellas era más que clara. La fórmula de la serie tenía que cambiar. Es así que se optó por dejar de lado muchos de los elementos que hacían a Resident Evil, pues Resident Evil al menos hasta ese momento, en lugar de fondos pre-renderizados, la aventura de Leon se llevó a cabo en escenarios mucho más complejos. Los gigantescos mapas interconectados que necesitamos una y otra vez fueron abandonados, dando pie a niveles lineales que fueran capaces de mantener un ritmo mucho más enérgico en todo momento. Los controles de tanque tradicionales se desecharon por completo y en su lugar se presentó una cámara en tercera persona que nos dio un mayor control del protagonista. Por último y más importante, el survival horror que había caracterizado a los juegos principales del pasado fue sustituido por la acción. Sí. Esas fueron las quejas que vi cuando cuando jugué Resident Evil 4 y estuve cotillando la gente decía eso, que tenía más acción. Y cuando yo dije en su día aquí en streaming que quería jugar Resident Evil 4 hace tiempo, hace mucho, que primero iba a jugar el 1, el 2, el 3 y el 4, decían no, el 4 es más acción, no te va a dar tanto miedo. Cosa que en el remake lo han arreglado. Y si da miedo, lo puedo asegurar. Y se notan mis pulsaciones, ¿sabéis? Vamos, ahí está. Me parece cojonudo el camino que han llevado. Y para mí Resident Evil ha tenido, pues eso, varios cambios que lo han llevado a mejor, la verdad. Y bien el terror aún forma parte del ADN de Resident Evil 4, su papel ya no era tan grande como en entregas pasadas. En su lugar podemos encontrar secuencias de acción que se vuelven más y más prominentes conforme nos acercamos a los créditos. Este juego comienza con un intenso recorrido por una villa española y termina con un asalto a una base militar, donde Leon, quien se asemeja más a Sylvester Stallone o Arnold Schwarzenegger en esos momentos, derrota hordas de enemigos que, lejos de ser lentos zombies a los que estábamos acostumbrados, eran soldados con lanzacohetes y bastones eléctricos. Yo ya os digo que de pequeña no pude jugarlo porque me ponía muy nerviosa. Y luego también me ponía nerviosa mi madre, porque no le gustaba que jugara juegos para mayores. Así que tenía ahí un doble combo para más inmersión. Muy realista. No sabía si me iba a pegar un susto el juego o una zapatilla, ¿sabéis? ¿Qué haces jugando a eso? ¡Plaska! El resultado fue uno de los juegos más exitosos de la generación. La exclusiva momentánea del Gamecube fue todo lo que el remake de Resident Evil no fue, y para Capcom el camino a seguir estaba más que marcado. El siguiente título en la serie se encargó de mejorar cada apartado posible del gameplay, elevar las escenas de acción y, lamentablemente para muchos, disminuir el terror. Sí, aquí se quejaron mucho. Hay gente que me dice que juegue el 5, que es muy bueno y tal. Me lo han llegado a decir, eh. Me lo han llegado a decir que es muy bueno, que sí que es cierto que tiene más acción, pero que es muy entretenido y que lo juegue con alguien. Pero es que yo prefiero esperarme al remake por si le meten más terror y aparte si se puede jugar solo y sigue siendo divertido. Sabéis, que la IA mejore del compañero. Lo han dicho en videos donde estaba hablando del Resident Evil 3, del Resident Evil 2 y los del 4 creo que de ninguno todavía. Pero los del 3, eso han dicho. Pero los números no mienten. Con más de 5.5 millones de copias en las manos de los jugadores, Resident Evil 5 se convirtió en el juego más vendido de la compañía japonesa en ese momento, dejando muy claro cuál era el futuro para la franquicia. Para ese entonces, el público se dio cuenta de que habían juegos que hacían mejor trabajo que Resident Evil. Dead Space fue capaz de... Buah, Dead Space es un juego que no ha envejecido nada. Tú juegas el original y es cojonudo, juegas el remake y es cojonudo. Ya está. Es buenísimo. Y el 2 tampoco ha envejecido nada mal. Los dos están buenísimos. Y además aprovechan la acción, pero a la vez el terror, el sonido está muy bien conseguido, la banda sonora, los personajes, la historia, todo muy bien hecho. En el 1 y en el 2. El 3 es diferente, pero en el 1 y el 2 es maravilloso. Entregarnos un survival horror con un esquema de control moderno. Por su parte, Gears of War se convirtió en el estándar de los third-person shooters, estilo que tuvo un boom en popularidad tras el lanzamiento de Resident Evil 4, donde incluso Cliff Bleszinski menciona a Resident Evil 4 como influencia para Gears of War. De esta forma, las expectativas que se tenían para Resident Evil 6 eran altas. No solo por parte del público, sino que Capcom esperaba que esta entrega fuera capaz de convertirse en su nuevo juego más vendido. Gracias al éxito comercial de Resident Evil 4 y 5, los presupuestos de desarrollo de la serie aumentaron significativamente. Ya no competía contra Silent Hill o algún otro juego del género de survival horror. En su lugar, los juegos de acción como Halo y Call of Duty eran los principales rivales de Capcom en ese entonces, por lo que grandes cantidades de dinero fueron necesarias para que juegos como Resident Evil 6 fueran una realidad, algo que eventualmente resultó ser algo negativo para la serie y para la compañía. En 2012, Resident Evil 6 por fin llegó al Playstation 3 y el Xbox 360, y la burbuja que se había creado cuando Leon rescató a la hija del presidente de los Estados Unidos explotó. Pese a estar construido para ser un éxito, con múltiples campañas, personajes clásicos de regreso, las escenas de acción más grandes de la serie y una evolución en el sistema de disparos en tercera persona, la sexta entrega no solo fue un fracaso ante los ojos de la crítica y el público en general, sino que no logró alcanzar las expectativas de ventas que Capcom tenía. Todo indicaba que era momento de cambiar por completo la fórmula de la serie. Sin embargo, esto sería mucho más complicado de lo que se pensaba. A mí me pareció muy mala señal que saliera y al poco tiempo ya estuviera de segunda mano muy barato. Porque sí, hay ofertas y a lo mejor baja, pero que de repente esté tan tirado de precio y haya tantos de segunda mano, eso es una muy mala señal. Muy mala. Y que la gente de repente le tirara tanto hate a Resident Evil o dijeran que se haga muerta y todo. No sé. Yo no había... O sea, yo en juegos de terror siempre me hablaban de Resident Evil y me hablaban de Silent Hill. Siempre. Y de repente que la gente le tirara tanto hate a Resident Evil... Vamos, muy heavy. En 2013 Capcom empezó el desarrollo de Resident Evil 7. La primera versión de este título estaba más orientada a lo visto en la sexta entrega, con la mayor novedad siendo una serie de decisiones que se tomaban con un sistema similar a los juegos de Telltale Games. Sin embargo... Sí. Es que tiene un aire, sí. Tiene un aire, pero... Es de... Es que el Resident Evil 7 está muy bien hecho. Muy, muy bien hecho. Este fue mi primer Resident Evil que jugué de pe a pa. A full. Y fue el primero que traje al canal. Y para mí fue una pasada. A ver, lo pasé muy mal y hubo unos sustos horribles, pero me lo pasé brutalísimo. Eso de estar en una casa sabiendo que hay una familia adentro que está piradísima de la olla y que no sabes qué les está pasando, pero sabes que antes no eran así y que encima tu novia tampoco está bien en la cabeza y lo estás notando, pues era un combo-gumbo, ¿sabes? Horrible. Pero esta visión no duró mucho. No fue sino hasta abril de 2014 que la experiencia que conocemos hoy en día empezó a tomar forma. En ese momento, Kenzo Sujimoto, CEO de Capcom, señaló que la serie de Resident Evil no estaba pasando por un buen momento, así que asignó a Jun Takeuchi, quien había trabajado como productor en Resident Evil 5 y formado parte de la franquicia desde su concepción para solucionar este problema. Aunque en primera instancia el trabajo de Takeuchi era hacer de Resident Evil pues un buen juego, también tuvo la tarea de llevar el desarrollo de Capcom a un nivel similar al de compañías occidentales como Ubisoft y Activision. Sus primeras decisiones como el jefe de Capcom's Development Division 1 y productor ejecutivo de Resident Evil 7 fue establecer un tono de horror y una cámara en primera persona, dos elementos que marcaron por completo la dirección que tomó la serie. Es que encima la cámara en primera persona te hace sentirte dentro del juego y encima tienes que girarte entero para poder ver lo que tienes detrás, ¿sabes? No, no... te fijas totalmente en el sonido y no tienes esa vista tan panorámica como la tienes con la vista en tercera persona, lo que te mantiene hipertenso todo el rato. Horrible, es horrible. Y claro, eso luego para OVR se puede aprovechar muy bien y es lo que han hecho también. Takeuchi estaba comprometido a una visión que claramente iba en contra de lo que Resident Evil 6 fue. Y aunque esto pudo ser un impedimento, gracias a un equipo que apoyó su visión, el camino para revitalizar la serie fue establecido. Takeuchi necesitaba que su equipo tuviera una idea clara del tipo de juego que estaban desarrollando y sobre todo, requería de la aprobación de los inversionistas. Para cumplir con estos dos objetivos, los desarrolladores se dieron a la tarea de crear una pequeña cinemática que dejaba claro lo que sería Resident Evil 7. Esta demostración, la cual se llevó a cabo en una casa destruida y presenta un solo susto, cumplió con su objetivo. Los desarrolladores entendieron inmediatamente el rumbo que se tomaría. Y aunque al principio los inversionistas estaban preocupados por el cambio radical de la serie, eventualmente aceptaron la visión que estaba en desarrollo. Con los inversionistas y los desarrolladores del lado de Takeuchi, parecía que todo estaba listo para dar pie al desarrollo de la próxima entrega grande de Resident Evil. Y los gráficos son una brutalidad, se siente hiperreal. Sin embargo, aún se necesitaba de un elemento muy, pero muy importante. Uno que cambió por completo la dirección, no solo de esta serie, sino de Capcom. Al igual que Shinji Mikami años antes, Takeuchi y su equipo estaban listos para revolucionar el survival horror. Tenían las ideas listas, pero la implementación de estos conceptos resultaba ser más complicado de lo que pensaban. Así que se llegó a la conclusión de que un motor gráfico tradicional no sería suficiente para darle vida a Resident Evil 7. Era necesario algo capaz de adaptarse a las necesidades de este proyecto y de paso funcionar como pilar para futuros juegos de Capcom. Pero esta no era la primera vez que la compañía japonesa se encontraba en esta situación. A principios del siglo XXI, Capcom creó el MT Framework, un motor encargado de solucionar problemas relacionados con la eficiencia en el proceso de desarrollo. Desde el 2006 en adelante, esta herramienta fue instrumental para juegos como Resident Evil 5. Sin embargo, para 2014 estaba claro que el MT Framework ya no era suficiente, pues presentaba sus propios problemas, e impedía cumplir con las ideas que muchos juegos de la compañía deseaban implementar. Así que el RE Engine, conocido como Reach for the Moon Engine, comenzó su desarrollo a la par con Resident Evil 7. Como ya mencioné, Takeuchi fue seleccionado para resolver los problemas que presentaba Resident Evil en ese entonces. Esto no solo se refería a la fórmula y gameplay de la serie, sino también tenía la tarea de cambiar el cómo estos títulos se desarrollaban. Aunque... Yo entiendo que haya gente muy nostálgica que no le haya gustado Resident Evil 7 en un principio, porque cambia totalmente la jugabilidad, cambia totalmente la atmósfera y ya no es lo mismo. O sea, sí que sigue siendo Resident Evil 7, sí que sigue siendo parte de la saga de Resident, pero se siente totalmente diferente. Pero creo que esa es la gracia, que no todos los Resident se sientan muy parecidos y que vayan conectando poco a poco. Porque el que Resident Evil 7 también conectara con Chris, eso ya mola. Ya estás conectando un personaje clásico con la saga. Ya estás conectando un personaje clásico con una nueva entrega. Y puedes darle un lore más profundo todavía a lo que es Resident Evil. Aunque haya evolucionado de otra manera con lo de la Megami Z. Pero sí que entiendo que haya gente que a lo mejor le costó mucho hacerse la idea de la cámara a primera persona, de que había un protagonista que no conocían de nada, que encima ni siquiera era un agente ni nada. Esas cosas. Pero luego con el tiempo sí que se han llegado a hacer. R.E. Engine fue un paso en la dirección correcta. Aún existía un gran problema. Uno que también aquejó a Resident Evil 6. Y se trató de la creación de assets también conocidos como modelos. O todo lo que puedes ver colocado en el mundo. En Resident Evil 6, cada objeto, desde armas, puertas, barriles, vehículos, que muchos han olvidado. Todo fue creado desde cero. Lo cual significó una carga de trabajo enorme para los desarrolladores. Tomando en consideración el avance tecnológico, Capcom no estaba seguro de volver a hacer esto para la siguiente entrega en la serie de terror. Para solucionar esta situación, Makoto Fukui, el director técnico de arte de Resident Evil 7, señaló al uso de fotogrametría como la respuesta a todos los dilemas que tenía el equipo en ese momento. La fotogrametría es el proceso de extraer información 2D de fotografías para así crear objetos en 3D. Si bien esta tecnología no es nueva, se ha convertido en un pilar para el desarrollo de juegos AAA en los últimos años. Notablemente esta técnica se ha utilizado para escanear caras de ciertos actores como Keanu Reeves en Cyberpunk 2077 o Norman Reedus en Death Stranding. Junto a esto, la fotogrametría también es usada para escanear terrenos, estructuras y objetos. En lugar de tener que crear modelos desde cero, el equipo de Fukui usó la fotogrametría para escanear objetos y así obtener modelos realistas de todo lo que deseaban incluir en Resident Evil 7. Por eso se ve tan bien. Es que también lo gráfico es una pasada. Y también ayudó a que mucha gente entrara en Resident Evil. Así que vamos, es que se ve brutal. Yo en su día le enseñé el tráiler de Resident Evil 7 a mi padre y mi padre flipó. Dijo, hija, de aquí a que los videojuegos ya sean iguales a la realidad en gráficos es un paso. Porque flipó con cómo se veían los modelos de personajes, cómo se veía la casa, el miedo que daba, ¿sabes? Simplemente enseñándole el tráiler. ¿Sabes? Con el tráiler, el sonido, cómo se veía la casa, la familia, todo. Mi padre flipó. Dijo, hija, de aquí a las películas... Nada. Un paso. Y es verdad. Porque ya habéis visto que el cambio generacional de la PlayStation 4 a la 5 con el tema de los gráficos o de la Xbox Series X a lo que había antes no ha sido un paso tan grande como ha pasado en generaciones anteriores. ¿Sabéis? No ha sido ese boom. ¿Por qué? Porque los gráficos ya están en un tope gráfico brutal. Que sí, que la PlayStation 6 y el GTA 6 se va a ver mejor que el 5, ¿verdad? Pero ya no va a ser tan bestia ese cambio. Y se ven brutales los juegos de ahora. Yo he flipado, por ejemplo, con el Stellar Blade, cómo se ve. El Resident Evil 4 Remake se ve brutal también. Ya lo habéis visto. Y así con un montón de juegos que os he traído. Que flipas en colores de lo bien que se ven. Si bien aún fue necesario pulir todos los detalles posibles, la carga de trabajo se redujo considerablemente. Esta tecnología es responsable por una gran parte de lo que vemos en pantalla. Los personajes, escenario y todo lo que hace especial a este título desde una perspectiva visual se originó gracias a que Capcom buscó la forma de crear este juego de la forma más eficaz posible. Básicamente queriendo gastar menos tiempo y dinero. Durante el periodo de preproducción, Takeuchi le dio una gran libertad a todo su equipo. El productor ejecutivo señaló que cualquiera podía presentar ideas sin importar su escala. Presupuesto, relación con la serie o lo que otros opinaban. Esto dio como resultado un proceso sumamente creativo. En donde algunos de los segmentos más icónicos del juego fueron concebidos. Por ejemplo, la parte donde Mia le corta el brazo a Ethan es el resultado del director de arte quejándose ante la falta de un evento memorable en los primeros minutos del título. Con esto en mente, el desarrollo de Resident Evil 7 adoptó un estilo de fábrica. En donde todos los departamentos trabajaron en unísono para darle vida al proyecto. Por ejemplo, en lugar de que el departamento de animación tuviera que esperar a que los modelos de los personajes estuvieran listos, estos dos equipos trabajaron en conjunto para que el proceso fuera mucho más rápido y sencillo. Sin embargo, este estilo de trabajo se enfrentó a un gran reto cuando un paquete por parte de Sony Interactive Entertainment llegó a las oficinas de Capcom. En ese punto, los desarrolladores obtuvieron acceso a Project Morpheus, o como lo llegamos a conocer eventualmente, el PlayStation VR. Este nuevo elemento causó un furor en el desarrollo del juego, ya que muchos desarrolladores deliberaron sobre su inclusión. Dentro del grupo que apoyó el uso de esta tecnología se encontraba Kasuhiro Takahara, quien sugirió la inclusión de la realidad virtual en el nuevo título. Es que eso flipó en colores la gente, ¿sabes? Porque que ese juego lo puedas jugar de manera normal y también en VR, ya hay gente que le pica, ya hay gente que lo quiere. Que sí, que el casco de VR en su día estaba carísimo el primero que salió, pero joder, es una pasada, es un flipe. Y los cascos que han salido ahora son aún mejores que los anteriores, o sea que es brutalidad. Y eso hace que sientas aún más el terror, porque ya te sientes dentro del juego. Que no fue del agrado de Takeuchi, quien señaló que las ideas que se le presentaban en ese momento estaban más enfocadas a la realidad virtual y no tanto en el juego que estaban desarrollando. Tras escuchar esto, Takahara y un pequeño grupo de desarrolladores se dieron a la tarea de crear un demo que le hiciera honor al título que estaban creando. Durante el E3 de 2015, el demo Kitchen, en donde el jugador se encuentra atado en una silla mientras Mia asesina a dos personajes secundarios, fue toda una sensación con el público. Esta demostración dejó claro el gran potencial que tenía la realidad virtual. Gracias al éxito de este avance, Takeuchi decidió que todo Resident Evil 7 fuera compatible con la realidad virtual. Si bien esto trajo consigo una serie de retos que no estaban planeados inicialmente, el RE Engine demostró ser lo suficientemente eficaz para hacer esto una realidad. Para finales de 2015, el trabajo principal en Resident Evil 7 había concluido. Y si bien el juego aún estaba lejos de llegar a las manos del público, Capcom estaba listo para revelar el siguiente paso de su amada serie de horror. El 13 de junio de 2016, durante la presentación de Sony en el E3, el público por fin tuvo el primer vistazo oficial de Resident Evil 7 Biohazard. Yo recuerdo la primera vez que fui al tráiler se me puso los pelos de punta. Clipé en colores. Por eso fui directamente a enseñándose a mi padre también. Porque me pareció tan genial, tan brutal y solamente había visto el tráiler. Y todavía en el tráiler había gente ahí en plan de esto, esto no es Resident Evil, esto es Silent Hill. Si bien hoy en día recordamos la emoción que tuvimos en ese momento, Takeuchi y el resto de los directores del título estaban más que nerviosos. Este era un nuevo camino para la serie. La cámara en primera persona, el enfoque en el horror y el estilo visual representaron una clara ruptura con lo que las tres pasadas entregas habían ofrecido. Sin embargo, más allá de la reacción positiva que hubo a esta presentación, los desarrolladores vieron este anuncio como un ultimátum. Al final del tráiler de revelación, se prometió un lanzamiento para el 24 de enero de 2017. Así que Capcom tenía una fecha límite para entregar este nuevo título. También, el mismo día, se puso a disposición de los fans un demo llamado Beginning Hour, el cual les daba una experiencia muy parecida a una película de found footage, al estilo de la bruja de Blair. Los fans del género del horror quedaron fascinados con esta demostración, y logró su cometido, crear emoción ante el lanzamiento de la nueva faceta de Resident Evil. Durante los siguientes meses, los desarrolladores de Capcom's Development Division 1 se encargaron de arreglar todos los bugs posibles y en terminar lo que comenzaron. Junto a esto, Takeuchi y el resto de los directivos discutieron temas como la escena introductoria y otros segmentos importantes del juego. Qué bien hecho está. Es que es una gozada de juego, eh. Es que viéndola así incluso en vídeo es brutal. Da un mal rollo y se ve tan realista también, que en juegos de terror el realismo se ayuda. Porque te mantiene hipertenso, no sabes lo que va a salir. Se ve brutal, vamos. Es como una peli de terror, pero... Para mí es mejor. Las pelis de terror a mí me encantan. Pero... como que no te sientes ahí dentro. ¿Sabes? Normalmente los protas también son muy imbéciles. Y luego los videojuegos, en cambio, como tú llevas ese control, sí que sientes el terror realmente. Da mucho miedo. Está muy bien hecho. Y yo la verdad es que lo disfruté mucho. También lo pasé muy mal, pero lo disfruté mucho. Es una gozada. E incluso si ves gameplays, es muy divertido de ver. Es brutal. Pese a que cambiar momentos clave a solo unos meses de lanzamiento representaba un alto riesgo, así como horas de labor adicionales, para el equipo, todos aquellos que estaban trabajando en Resident Evil 7, se comprometieron a hacer todo lo posible para que esta entrega fuera la mejor de la serie, sin importar las horas que esto tomara o todo lo que fuera necesario modificar. Después de años de arduo trabajo, de cambiar por completo lo que era Resident Evil en ese momento, de revolucionar la forma en la que los juegos se desarrollaban dentro de Capcom, y de hacer todo lo posible para dejar en el pasado años y años de malas decisiones, Resident Evil 7 Biohazard estaba listo para llegar a las manos del público. Algo que se logró en tiempo record para la compañía y sin ningún tipo de retraso, lo cual era un gran logro si consideramos que desarrollaron un motor a la par. Es brutal y encima el motor es buenísimo. Se ve brutalísimo. El 24 de enero de 2017, el mundo conoció a Ethan Winters y fue testigo de una nueva era para el survival horror. Al combinar el gameplay de Resident Evil clásico con una presentación moderna, Resident Evil 7 Biohazard le dio una tercera vida a la serie. La introducción de Resident Evil 7 es memorable y un ejemplo claro de todo el esfuerzo que significó crear este juego. La historia comienza con Ethan Winters, un protagonista completamente nuevo para la serie, en busca de su esposa, Mia, quien después de años supuestamente muerta, aparece en Louisiana, Estados Unidos. Al principio tenemos que investigar una pequeña casa abandonada. Inmediatamente el RE Engine sorprende al jugador. Es que se ve genial, no jodas. Es que es una brutalidad y entrar en la casa te impresiona. Y no solamente la casa, el camino hacia la casa, tal y como se ve y lo que estás viendo colgado, ya te está cagando. Ya sabéis que va a venir algo terrible. Es brutal. Y el sonido, lo bien conseguido que está, no sé, todo, todo, todo está perfecto. El comedor está lleno de comida echada a perder. Al subir al ático nos encontramos en un cuarto oscuro, con solo una pequeña luz para acompañarnos y un cuerpo escondido de una víctima. Eventualmente Ethan encuentra a Mia, quien es poseída por un espíritu demoníaco, por lo que el reencuentro desemboca en una batalla donde nuestro héroe termina por perder su mano izquierda. Todo culmina con la icónica presentación de Jack Baker, dando pie a una aventura sin igual. Para agosto de 2023, esta entrega había vendido más de 12.4 millones de unidades a nivel mundial, convirtiéndose en el segundo juego más vendido de toda la serie y el cuarto más exitoso de la historia de Capcom. Pese a su gran éxito comercial y crítico, el mayor logro de Resident Evil 7 fue cambiar la forma en la que Capcom hace juegos. Después del lanzamiento de este título, el RE Engine fue utilizado en más entregas de Resident Evil en Devil May Cry 5, Monster Hunter Rise y Exo Prima. Es que se ven geniales, la verdad. El Resident Evil 2 impresiona muchísimo. Por ejemplo, a mí el Resident Evil 2 me impresionó mucho con la comisaría. Me parece que estaba tan bien hecha, era una gozada. Y luego en el Resident Evil 3 ver la ciudad, cómo está y cómo ocurren los sucesos, que parece una película de terror brutal, está muy bien hecho. Es que es una gozada. Está muy bien hecho este motor. A mí me encanta. Y me parece que para juegos de terror pega demasiado. Pega muy bien. Y luego ya en el Resident Evil 4 ya he flipado en colores. Es que el Resident Evil 4 ha sido brutal. Y me gustó muchísimo de verdad el control de Resident Evil 4. Qué maravilla. De verdad. Muy bueno. Es que es brutal, brutal. Por eso creo que al Code Verónica le haría un favor gigantesco que le hicieran un remake. Un favor gigantesco. Porque el juego de base ya es muy bueno. Ya es muy bueno de base. Con un remake esto, vamos. Para ponerlo ya en las nubes. Ya en las nubes de brutalísimo. Además es que es cojonudo. Y los bosses eran buenísimos. Por eso creo que un remake del Code Verónica sería genial. Ahí me da igual pagar 70 napos por el 80 si lo ponen. Es que es brutal, os lo juro. Yo no pensé que me fuera a gustar tanto porque ya sabéis la manía que le tengo a Chris y a Claire. Pero sí. Sí, sí. Y ojalá no lo censuren. Y como os digo, mis favoritos, el 8, el 7, el Code Verónica y el 4. Es que son brutales. Y ahora, Dragon's Dogma 2. El motor se ha convertido en un pilar para la compañía. Claro, por eso se ve también el Dragon's Dogma. Logrando que el desarrollo de juegos sea mucho más sencillo y eficaz. Ninguno de los proyectos que nos ha entregado Capcom desde entonces ha tenido un periodo de desarrollo mayor a 4 años. Dejando en claro la importancia del Reach for the Moon engine para la compañía japonesa. Sin embargo, este fue solo el primer paso. Si Capcom deseaba demostrar el potencial de su motor y dejar claro que Resident Evil estaba encaminado a un futuro brillante, la compañía tenía que actuar rápido. Y la respuesta a la pregunta cómo entregar algo en un periodo muy corto de tiempo estaba en el pasado. No os puedo hablar de Outbreak, no os puedo hablar tampoco de Revelation ni del 6. El 5 sí que sí llegué a toquetearlo y a jugarlo con un colega. Y no lo llegué a terminar. O sea, creo que no llegué ni a la mitad. Entonces, no os puedo hablar ni del 6. Del 5 no os puedo hablar tampoco porque, oye, haber jugado la mitad o... Y luego, Outbreak no os puedo hablar tampoco. Así que a ver si se animan en un futuro a sacarlo. Ojalá. Ojalá, ojalá. Por favor. En 2015, mientras Takeuchi y su equipo estaban haciendo todo lo posible para que Resident Evil 7 y el RE Engine fueran una realidad, Yoshiaki Hirabayashi, productor de la serie de Survival Horror, reveló que un remake de Resident Evil 2 estaba en desarrollo. Originalmente, Capcom tenía la intención de hacer este proyecto una realidad inmediatamente después del remake de Resident Evil en 2002. Sin embargo, Shinji Mikami se opuso a esta idea, ya que necesitaba todo su equipo para que estuviera concentrado en Resident Evil 4. Y por supuesto, el anuncio original para esta reimaginación del clásico de 1998 emocionó a más de uno. Pero no fue hasta 2018 que el público tuvo la oportunidad de saber a ciencia cierta cómo se vería un remake de Resident Evil 2 con tecnologías actuales. Es que no veas cómo se ve. Es una gozada. Es que ya viendo el trailer, ¿te emociona o no? ¿Está brutal? La primera gran cuestión que estuvo en la mente de Hirabayashi fue la perspectiva que tendría este remake. Por un lado, se consideró tomar el camino de Resident Evil 7 y optar por una cámara en primera persona. Tomando en cuenta que para el 2015 aún no había sido revelado el siguiente capítulo de la serie, existía una gran duda respecto a la recepción del público. Así que el productor decidió seguir un camino más seguro y hacer uso de la perspectiva en tercera persona para este remake. Sí, pero está muy bien. No tengo ninguna queja porque el control es hiper cómodo. Y luego en el 4 para mí ya lo han masterizado. El 2 y el 3 tienen un control cómodo, pero el 4... Madre mía, qué gozada. Qué cosa más cómoda. Y encima si lo juegas en la Play 5 tiene los controles adaptativos y todo. Y eso es una gozada, cómo se sienten las manos, cómo vibra según lo que esté ocurriendo, cómo se ponen los gatillos según lo que estés pillando... Ah, eso es un 10. O sea, para mí han llegado a la cúspide con el control. Tienen que mantenerlo así en futuros remakes. Y si llegan a sacar algún juego más, que ojalá pronto digan algo del 9, porque me tienen loca con lo del protagonista. Yo todo el rato pensando que iba a ser Rose y ahora dicen que no. Pues no sé. Yo que digo que va a ser Rose, pero... A ver, qué cojones hacen, no sé. Pero sí, el control, por favor. Lo único muy XD del remake del 2 fue el RGN. A mí es lo único que no me gustó del 2. El RGN. Lo único. Te vuelve loco. Que sí. Que podía haber esquivado a los zombies, pero joder, a mí me gusta cargármelos. A mí no me gusta pasar por un sitio y saber que en cualquier momento me va a volver a soltar el mismo zombie ocho veces. Es diferente, oye. Pero bueno. No es mal juego. A mí me gustó mucho el 2. RNG, perdón. RBG. Que velió también con las siglas. Es horrible. Horrible, horrible. Así que sí. Y luego ya en el 3 sí que tiene RNG, pero no pasa como con el 2. Y ya luego el 4 tiene RNG, pero no se nota. El RNG es sobre la plaga. Si le sale plaga o no. Y eso me gustó. Porque oye, que le salga plaga o no, mola. No tengo ningún problema con ello. Además le da tensión. Pero vamos, son todos muy buenos juegos. Es el único punto malo que le puedo poner al 2. La perspectiva elegida no solo sería una forma de evolucionar lo visto con Resident Evil 6. Es que es brutal. Sino que les permitió a los desarrolladores crear una atmósfera claustrofóbica. El RNG dio pie a la creación de modelos impresionantes. Mientras que Resident Evil 7 demostró el potencial de este motor al momento de darle vida a escenarios impresionantes, llenos de detalle. Y elementos visuales que se sentían reales. Ahora era el remake de Resident Evil 2 el que se encargaría de tomar todos estos elementos e implementarlos en una situación. El RNG es la probabilidad de que ocurra algo. O sea, ahí la probabilidad. Y en el 2 el problema era que estaba la probabilidad de que el mismo zombie que ya habías matado se levantara. A no ser que lo quemaras. Pero claro, no pasaba como en el 1 que tenías el mechero. Que con el mechero lo prendías fuego y ya está. Que estaba la cosa de que se volvían... ¿Cómo se llamaban? Redheads o algo así, ¿no? Bueno, pues esos bichos. Y en el 2 directamente pues se levantaban todo el rato. Sabías que si volvías a un sitio, ahí iba a volver. Los Crimson Heads. Los Crimson Heads. Pues los Crimson Heads estaban ahí. Y sabías que zombie que no quemaras muy probablemente iba a ser un Crimson Heads. Ya te hacías la idea. Y luego en el 2, pues la cosa era esa. Que era muy probable que el zombie que habías matado volviera y volviera y volviera y volviera. Volviera y volviera. Y así. Y luego en el 3 para mí lo hicieron mejor. Y luego en el 4 ya... Ultra pic. ... situación de terror tradicional. Esta nueva dirección para el clásico del 98 también significó un rediseño considerable a los zombies, monstruos y personajes principales. No solo la fotogrametría volvió a jugar papel importante al darle vida a las nuevas versiones de Leon, Claire y compañía. Sino que esta tecnología permitió la creación de zombies mucho más realistas. O bueno, infectados. Al desechar la cámara fija del juego original, los desarrolladores tenían que idear nuevas formas de dejar en claro el sentimiento de horror que significaba encontrarse con una de estas criaturas. Gracias a los elementos como la distribución de los enemigos en una habitación, la iluminación y el humo, el equipo logró crear una serie de situaciones en donde el caminar por un pasillo se volvió una pesadilla más para el jugador. Conforme el desarrollo del remake de Resident Evil 2 avanzaba, el equipo de Hirabayashi no estaba restringido a crear una copia exacta del original del PlayStation 1. Esto les dio la suficiente libertad para quitar elementos que no funcionaban con la nueva visión del estudio, así como para agregar ideas completamente nuevas y expandir en conceptos previos. Sin embargo, el elemento más sorprendente no fue un nivel adicional, o la forma en la que las campañas de Leon y Claire funcionaban como una gigantesca aventura que incitaba a la rejugabilidad. En su lugar, fue Mr. X. Conforme nuestros protagonistas exploran la comisaría de Raccoon City, eventualmente Leon y Claire se encuentran con Mr. X. Un enemigo que no es posible eliminar, al menos en ese momento en la historia, y hará todo lo posible para ponerle fin a nuestra aventura, o nuestra curiosidad. En Resident Evil 2 de 1998, Mr. X solo aparece en la segunda campaña de los protagonistas, y su función fue la de un obstáculo constante que, pese a ser prominente, eventualmente dejaba de dar miedo. Este Tyrant fue solo un experimento por parte de Capcom, algo que eventualmente evolucionó a Nemesis durante Resident Evil 3. La idea de tener un enemigo invencible que nos perseguía a lo largo de todo el juego, no era nueva. Resident Evil 2 No por eso os digo, imaginar un dinocrisis con estos gráficos. No me digáis que no queréis verlo, es una gozada. ¿Qué puto miedo daría un dinocrisis? Es que yo no sé cómo Capcom no lo ha sacado. Es que ya con el trailer compraría a todo el mundo. A todo el mundo lo compraría. Lo tendría todo sin el bolsillo, ya. Oye, 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 sería tan genial. Tan maravilloso. ¿Qué puto miedo daría? No, no pasa nada porque se habrán heridas. La cosa es que tengáis la idea de que ojalá lo saque. Y que las encuestas cuando saquen, votar por dinocrisis. Es que sería tan genial. Buah, 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 buah. 2 tuvo a Mr. X, Resident Evil 3 tuvo a Nemesis. Resident Evil 6 contaba con Ustanak. Y Resident Evil 7 tiene a Jack Baker. De esta forma, el remake de Resident Evil 2 tenía que reimaginar a Mr. X de una forma que no solo fuera capaz de revivir el legado de sus antecesores, sino que también evolucionara este concepto de una forma nunca antes vista. El resultado fue una inteligencia artificial capaz de moverse libremente en un espacio confinado, el cual siempre está un paso detrás del jugador y está listo para aparecer en momentos específicos de la historia. Si bien este resultado final cuenta con un par de grietas, la primera vez que juegas Resident Evil 2 lo que podrás notar es la eficacia con la que esta criatura escapa. Capaz de aparecer en el momento menos oportuno, haciendo que cada una de tus visitas a la comisaría de Raccoon City esté llena de incertidumbre, paranoia y miedo de que en cualquier momento fueras a escuchar los fuertes pasos que anuncian la llegada de Mr. X. Con todos estos cambios, estaba claro que Resident Evil 2 era más que solo un remake. Ahora lo único que faltaba era ver la reacción del público. Este título llegaría a las manos de los usuarios en enero de 2019. Inmediatamente el juego se convirtió en todo un éxito, tanto crítico como financiero. Para agosto de 2023, el remake de Resident Evil 2 se convirtió en el juego más vendido de la franquicia, con más de 12.6 millones de copias en las manos de los fans, lo cual lo ha posicionado como el tercer juego más vendido de Capcom, solo por detrás de Monster Hunter Rise y Monster Hunter World. La nueva era de Resident Evil estaba en marcha, y Capcom lo sabía, tenía que aprovechar la oportunidad y no estaba dispuesto a disminuir el flujo de juegos. Poco después de que el remake de Resident Evil 2 comenzó su desarrollo, Capcom decidió darle luz verde a un remake de Resident Evil 3. Así que los dos títulos comparten muchos elementos, principalmente las reimaginaciones, hacen uso de las mismas tácticas para que el RE Engine fuera capaz de crear una atmósfera de terror como nunca antes se había visto en la serie. Sin embargo, muchos de los elementos donde la aventura de Leon y Claire acertaron en la pesadilla de Jill no tuvieron la misma suerte. El remake de Resident Evil 2 fue alabado por su balance entre lo clásico y lo moderno, algo que no se logró replicar con la reimaginación de su secuela. Para este título, los desarrolladores tuvieron en mente mejorar el ritmo de la historia. Yo no he jugado todavía el Resident Evil 3 y entonces no os puedo opinar comparando los dos juegos, pero me da la sensación que el Resident Evil 3 es como muy intenso, como que todo sucede como si fuera una pesadilla, ¿sabes? Está sucediendo todo de seguido, todo intenso, todo de golpe, pum, 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 pum. En cambio en el Resident Evil 2 vas poco a poco, vas pues eso, moviéndote, cogiendo objetos, vas también pues explorando la comisaría, explorando la zona del laboratorio, ¿sabes? Vas dando vueltas poco a poco y creo que eso también le jugó en contra al Resident Evil 3 porque la gente quería realmente el poder explorar, el poder ir poco a poco y en cambio en el Resident Evil 3 es todo como muy bum, 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 como si fuera una película de terror muy de pesadilla. Así sí se sintió. A mí me gustó mucho, pero claro, no tengo la comparativa. La caracterización de los personajes y especialmente la relación entre Jill y Carlos. De igual forma, para honrar el enfoque más orientado a la acción del juego original. Sí, el pulsómetro de Eris marcando 100 en casi todo el gameplay del 3. A mí me dio mucho miedo el 3. Yo lo pasé muy mal. Pero como os digo, porque era como una pesadilla horrible. De verdad. Y no paraba. Todo el rato era. Bum, 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 super intenso. Y siempre pasaba algo. Bum, 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 bum. No tenías un momento de tranquilizarte, de decir, Bueno, ahora me pongo a recargar, me pongo a tal. No, no. Aquí. Pum, bum, 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 bum. Y por eso me gustó tanto. Y por eso a mí me gustó más que el 2. Fue por eso. Porque realmente sentí el terror horrible. Y por eso me gustó. Que luego el 4 le ha ganado. Pero es porque el 4 lo han hecho tan bien. Tan bien. Y esa jugabilidad y ese control lo han hecho tan bien. Que es que para mí ha sido mejor que el 3 y que el 2. El 4. La verdad. Brutal. No sé, me ha parecido genial. Es que no creo que lo hayan hecho mal con ninguno de los juegos. Lo único que os digo que no me gustó. Que no me gustó de no gustar el 0. Por eso el 0 si le sacara un remix y lo jugaría. También. El equipo modificó la velocidad de movimiento y animaciones del remake de Resident Evil 2. Y se incluyó un contraataque que permite al jugador apuntar a... El code Verónica es un 10. La verdad. Es una gozada. Al code Verónica si le sacan un remake estoy el primer día ahí. Vamos, ni me lo pienso. Lo tengo precomprado el primer día que digan que se puede precomprar. Ni lo pienso. Que cobren lo que les salga de los cojones. Da lo mismo. Se paga. Se paga. El code Verónica para mí es mi tercer Resident favorito. Por detrás solo del 8 y el 7. El remake de Resident Evil 2 se incluyó un contraataque que permite al jugador apuntar automáticamente a la cabeza de un oponente. Después de esquivar efectivamente un ataque enemigo. Aunque el remake de Resident Evil 3 contó con la misma premisa que el juego original. Sí, el Silent Hill 2 remake os lo voy a traer de estreno. Va a ser mi primer Silent Hill. Me llevo esperando al remake para aprovechar y traer los juegos de terror que tengo pendientes como son los Resident Evil y demás. Múltiples escenarios fueron reorganizados especialmente en comparación con la nueva versión de Resident Evil 2. La narrativa y el diálogo del juego es la única comparación con la nueva versión de Resident Evil 2. Pensar como yo, pegarle un tiro a la cerradura para intentar abrir la puta taquilla. Me alegra, oye, me alegra. Porque hubo uno que me trató de tonta. Jaja, Eris gastando balas. Pues sí, como todo el mundo. Y como todo el mundo. Si no tienes una ganzúa, inténtalo con una bala. Y ya está. ¿Veis qué fácil? Evil 2. La narrativa y el diálogo del juego se ampliaron significativamente. Puesto que Kiyohiko Sakata, director de esta entrega, quería contar una historia más consistente. Si bien esto resultó en una mayor participación para Carlos, también significó... Qué bien me cayó Carlos. Y qué poco sale Carlos. ¿Por qué sale tan poco Carlos? Coño, que vuelva. Que me cayó muy bien. No entiendo. Yo quiero más Carlos. Significó que los múltiples finales y opciones que el jugador tenía que tomar en el título original, los cuales afectan el desarrollo de la aventura, fueron eliminados por completo. Lamentablemente esto también significó que varias ubicaciones fueran descartadas. Específicamente la torre del reloj, el cementerio, el parque y el ayuntamiento no fueron incluidos. Sin embargo, el mayor reto para este equipo fue Nemesis. Inicialmente, Sakata quería que Nemesis buscara activamente y acechara al jugador durante todo el juego. Pero después de ver cómo el equipo de Resident Evil 2 estaba programando el comportamiento de Mr. X, se dio cuenta de que los jugadores no se sorprenderían con trucos ya vistos. Como resultado, el equipo mejoró la inteligencia artificial de Nemesis para que pudiera usar armas, agarrar a Jill con sus tentáculos y saltar largas distancias para aparecer justo enfrente de ella. El equipo quería darles a los jugadores la sensación de que estaban siendo perseguidos constantemente por un oponente implacable. Pero también quería darles periodos de respiro y hacerles creer que Jill podía derrotarlo. Esto dio como resultado un Nemesis que, pese a representar un mayor obstáculo en cuanto a la forma que el jugador tendría que lidiar con este enemigo, carecía de una tenacidad para seguir al usuario de una forma similar a lo que Mr. X nos presentó en Resident Evil 2. Al final del día, todas las decisiones tomadas para modificar la estructura del juego original terminaron por afectar significativamente el producto final. Si bien el remake de Resident Evil 3 tuvo un lanzamiento positivo en abril de 2020, la recepción estuvo por debajo de lo visto en años previos. Las ventas no fueron tan altas y los fans se quejaron en gran parte de los cambios. Pese a esto, Capcom continuaría con sus planes y estaba listo para dar el siguiente paso con la serie principal de Resident Evil. Seis meses antes del lanzamiento de Resident Evil 7, Capcom dio luz verde a su secuela. Esta decisión, pese a no ser inusual en la industria, sí fue algo inesperada para los desarrolladores. Para ese momento, Resident Evil 7 aún no llegaba a las manos del público. Y si bien la recepción que se obtuvo tras la... Yo es que no me veo jugando VR con el feto detrás ese. La verdad. Es que termino llorando. Sí, terminé casi llorando. En el Alien Isolation, en el Resident Evil 7 también, en el 8. Oye, una parte súper agobiante, tú imagínate con el casco. No, no, no. Me da un ataque. De verdad. En el Resident Evil 7 aún no llegaba a las manos del público. Y si bien la recepción que se obtuvo tras la revelación de ese juego en el E3 de 2016 fue positiva, no estaba claro cuál sería la reacción ante la cámara en primera persona y el regreso al horror clásico. Durante este periodo, mientras los desarrolladores... El problema es que el foto de Dimitrescu solamente es el principio del juego, chicos. Ese es el problema. Los desarrolladores deliberaron la dirección que tenía que tomar la serie. Varios conceptos clave de Resident Evil 8 comenzaron a tomar forma. En primer lugar, Morimasa Sato, director de esta nueva entrega, y su equipo establecieron una ubicación que moldeó por completo este título. Inspirados por las... También creo que fue un acierto no mantener todo el juego en la casa de Dimitrescu. O sea, que te vaya moviendo de ubicación y te vaya cambiando totalmente la atmósfera y las zonas, creo que fue brutal en el Resident Evil 8. Es que es genial. Y además es que... Da puto miedo las zonas por separado. Dan un montón de miedo. La zona de los muñecos hay gente que no puede pasársela, del pánico que les da. A mí la zona del feto, que encima son pasillos finitos... Horrible. Horrible. Qué cosa más terrorífica. Qué puto miedo. Y los ruidos, lo bien conseguidos que están. Horrible. ...tablecieron una ubicación que moldeó por completo este título. Inspirados por las primeras horas de Resident Evil 4. Debenían subir a la velocidad el feto, sí. Sí, sí, vamos. Para que uno se muera ya. Definitivamente. Los desarrolladores eligieron una villa europea como la principal ocasión para la siguiente aventura de Ethan Winters. Una vez que Resident Evil 7 llegó a las manos del público, el equipo se sintió confiado de seguir con la perspectiva en primera persona y los elementos de survival horror. En lugar de que Resident Evil 8 fuera concebido como un reboot de la cuarta entrega o una secuela del séptimo capítulo de la serie, Sato y su equipo optaron por crear una unión entre estos dos juegos y así ofrecer algo nuevo y tradicional al mismo tiempo. De esta forma, los desarrolladores fueron capaces de conservar todas las mecánicas que funcionaron en Resident Evil 7 e implementarlas en un diseño y progresión similar al de Resident Evil 4, en donde se buscó el balance perfecto entre combate, exploración y acertijos. Mientras que Resident Evil 7 fue concebido como un regreso a la fórmula tradicional, inspirado en películas como The Evil Dead, Resident Evil 8 tomaría un par de notas del horror gótico, decisión que complementó a la villa europea en donde se desarrolla la historia. Esto le dio una gran libertad a los desarrolladores de romper con las estructuras clásicas de la serie, algo que se puede notar principalmente en el diseño del mapa y de los enemigos. Qué bien hecho está. Es que está de bien hecho. Es que vamos, qué pasada de juego. En lugar de tener enfrentamientos con zombies y enemigos lentos, el horror gótico dio paso al uso de hombres lobo, mujeres vampiro, espíritus demoníacos y una combinación entre humano y cyborg, ofreciendo un gran catálogo de contrincantes para Ethan y el jugador. Esto no solo expandió sustancialmente el repertorio de criaturas que bloquean nuestro paso, sino también dio pie a nuevas formas de enfrentarnos a estos retos. Un hombre lobo es ágil y pelea en grupo, por lo cual hay que encontrar la forma de lidiar con múltiples objetivos al mismo tiempo. Por otro lado, un cyborg es débil en ciertos puntos del cuerpo, por lo que la puntería toma un mayor peso en estos encuentros. De igual forma, el mundo de Resident Evil 8 sufrió una serie de cambios. En lugar de ofrecernos un diseño lineal, los desarrolladores optaron por implementar ideas de un mundo abierto. Si bien la aventura principal aún necesita de completar misiones en un orden específico, el jugador tenía una mayor libertad para moverse en la villa, la cual funciona como el hub al que regresamos constantemente y nos da acceso al resto de las áreas principales. Y también quisieron recompensar a los jugadores que se tomaron la molestia de explorar áreas opcionales. De esta forma, el horror ya no solo se encontraba en la claustrofobia como lo vimos en la mansión de los Baker, sino en los misterios que se escondían a la vuelta de la esquina. Esto también permitió a los desarrolladores experimentar con las zonas que visitamos y sus objetivos. Los desarrolladores experimentar con las zonas que visitamos y sus objetivos, para transmitir efectivamente el sentimiento inquietante de no saber qué puede pasar en cualquier segundo. Esa es la gracia también del ocho. No te esperas nada. Tú te esperas lo típico lineal. Bueno, sí, ahora puede salir un boss, puede salir tal. No tiene nada que ver una zona con otra. No tiene nada que ver un boss con otro. Te pega unos sustos que te cagas cuando menos lo esperas. Por ejemplo, esta zona es horrible también. Es que es brutal. Cada uno de los niveles fue construido de una forma... Ay, los puzzles son muy guays. Me gustan mucho cómo son los puzzles en Resident Evil en general. Única para encerrar al jugador en una forma específica. Por ejemplo, el castillo de Lady Dimitrescu fue concebido para estar a la par de las concepciones clásicas de la serie, como la mansión Spencer o la comisaría de Raccoon City. Esta locación es una mansión con un buen balance entre combate a acertijos y exploración, en donde eventualmente Lady Dimitrescu comienza a acechar al jugador de una forma similar a lo que lo hicieron Mr. X, Nemesis y Jack. Por otro lado, la casa Beneviento fue pensada para dejar de lado el combate y evocar un sentimiento de horror psicológico, al estilo de Silent Hill. ¿Qué cosa más horrible? La casa Beneviento da un puto miedo que te cagas. Y los sonidos, cómo están de conseguido, madre mía. Tú sales de Dimitrescu y dices, bueno, ya no puede haber algo más terrorífico, no te preocupes que ahora viene lo peor. Vas a echar de menos a Dimitrescu y a sus hijas todo el juego. Si bien el desarrollo de Resident Evil 7 se caracterizó por romper con los estándares que la serie había tenido en los últimos títulos y regresar a sus orígenes, la nueva entrega por su parte fue inspirada por concepciones clásicas de Resident Evil, algo que se puede notar en una historia con mayor participación de Chris Redfield y claros guiños a la Corporación Umbrella. Resident Evil Yo sigo sin entender a Chris, la verdad. Me han dicho que le voy a entender más cuando juegue Resident Evil 6, pero no sé qué tanto. Algún día le entenderé. De momento yo no le entiendo. En nada. Estamos totalmente desconectados. Google Village, como finalmente se conoció este proyecto, llegó a las manos de los jugadores en mayo de 2021. Y pese a que pasaron tiempos sin poder trabajar debido a la pandemia ocasionada por el COVID-19, Capcom logró una vez más entregar un... Yo jugué el 6 y nunca le entendí. Pues nada, estamos bien. Espero que en el 9 expliquen cositas, sabéis, de por qué Chris ha cambiado, por qué ahora está con Umbrella y cosas así. Espero. Más a fondo. Y a ver qué tal. Y qué ha pasado con Claire y demás. A ver. A ver. Un juego en un lapso de solo 4 años sin ningún tipo de retraso. Aunque la recepción no llegó a los niveles vistos por Resident Evil 7, Village fue recibido positivamente y ha vendido más de 9 millones de copias. Dejando claro que esta nueva dirección para la franquicia fue la correcta. La historia de Resident Evil se puede dividir en dos. El antes y el después de Resident Evil 4. Aunque hoy en día damos por hecho la cámara en tercera persona y el matrimonio entre la acción y el horror, muchos de los elementos que se popularizaron durante la generación del Xbox 360 y el PlayStation 3 y que eventualmente evolucionaron a lo que conocemos hoy en día, se popularizaron gracias al trabajo de Capcom y Shinji Mikami en 2005. Así que era, en este punto de la franquicia, algo poético el hecho de que el siguiente gran trabajo de Capcom con la serie estuviera enfocado en hacer un remake de Resident Evil 4, una tarea que estaba lejos de ser sencilla. En su momento, Resident Evil 4 fue considerado el juego que asesinó a Resident Evil, pero no en el mal sentido. Los cambios que se implementaron en el tiempo... No sé, yo tal y como lo viví, a mí me dijeron que lo asesinó el 5, pero claro, los que lo hayan vivido desde más atrás, pues seguramente sí les chocó bastante el 4 porque metieron bastante acción, cosa que han arreglado ahora. El título de 2005 dejaron de lado muchos de los aspectos de survival horror que hacían especiales a los títulos previos, pero tampoco los dejó de lado en el mal sentido. Así que retomar esta entrega en una situación similar para la serie fue algo que le preocupó a más de uno. Después de años de acción, Resident Evil 7 dejó claro que los horrores clásicos... Habían asesinado en el apartado de terror, el 5 y el siglo mataron en sentido de ser juegos de mierda. Aunque el 5 salva un poco. Por eso... Terrible. Aún tenían cabida en la serie, por lo que esta nueva versión de la aventura de Leon no tendría que destruir y reformar todo lo que se había construido en su momento, sino trabajar en conjunto y ofrecer la combinación perfecta entre estas dos direcciones. Antes del lanzamiento del remake de Resident Evil 2, en 2018, Capcom comenzó la producción del remake de Resident Evil 4. Cuando todavía no sacaban el remake del 2, ya estaban trabajando en el del 3 y en el del 4. Pero lo han hecho de puta madre. Está brutal el del 4, la verdad. Muy brutal. Este último comandado por M2, un estudio famoso por sus colecciones de clásicos, el cual estuvo a cargo del desarrollo, hasta 2021 que el equipo de Development Division 1 tomó las riendas del proyecto. Yoshiaki Hirabayashi serviría como el productor de esta titánica tarea. Después de todo, era el juego más conocido de la serie. Tal vez no era el mejor en ventas, pero sí en popularidad e impacto en los videojuegos. Y ya os digo que Luis está muy bien conseguido. El DLC ayuda a que Aida no se vea tan mal, porque Aida tela. Y luego Leon mejora 8000 veces. Y Ashley está mejorada también. Ayuda bastante. Pero si Luis tiene esa... Es muy picaresco, ¿sabéis? O sea, es totalmente locuro pensaría de un español ligón. Tú dices, español ligón, Luis. Y está muy bien hecho. Y se le coge cariño en muy poco tiempo. Cosa mala, pero sí. Una pena. Thor decía que era un proyecto muy difícil, pero confiaban que después de 17 años habían ganado mucho conocimiento sobre cómo hacer juegos, por lo cual rehacer algo que consideraban un gran producto, si bien era difícil, podría ser lo más disfrutable. Al igual que los trabajos similares, los desarrolladores optaron por tomar una estructura clásica y elevarla con la inclusión de nuevos escenarios, la eliminación de ideas que no tenían cabida el día de hoy y en la expansión de conceptos que en el pasado no fueron implementados de forma efectiva. Si bien la estructura del juego, en donde se nos presenta una aventura lineal, siguió presente, muchos apartados fueron ampliados sustancialmente. Que maravilla, es que encima todo, la iluminación, los gráficos, la zona... Se ve tan español también. Sí, sí. Está muy bien hecho, la verdad. Principalmente el sistema de combate que recibió una serie de mejoras. Se incluyó un apartado de sigilo, dándole la oportunidad a Leon de derrotar enemigos de una forma silenciosa con su cuchillo. Y se le dio también la habilidad del suplex, cosa que a mí me gustó mucho. No lo hicimos muchas veces, pero para mí fue una sorpresa, no me esperaba eso. El cual pasó a ser un ítem permanente, pero que pierde durabilidad y pasó a funcionar de una forma similar a lo visto en el remake de Resident Evil 2. Junto a esto, los ganados, los enemigos principales de la entrega, obtuvieron una inteligencia artificial que los volvió mucho más agresivos para así dejar claro el peligro que una horda de estas criaturas representa. El parry le brindaba a los jugadores la... La habilidad de evitar daño y regresar un contraataque, así como también se dio la opción de escapar de ataques utilizando el cuchillo. Según Hirabayashi, Kazunori Kadoi, el director del remake de Resident Evil 2, estaba trabajando en todo lo relacionado con el cuchillo y estaba obsesionado con ello. Además de Kadoi, Yasuhiro Ampot, que también trabajó en Resident Evil 2 Remake, estaba trabajando en este proyecto. Capcom tomó de sus mejores talentos para la reimaginación... Trabajando en este proyecto, Capcom tomó de sus mejores talentos para la reimaginación de este legendario juego. Kazunori Kadoi comenta que cuando escuchó de este remake, honestamente no quería hacerlo, ya que consideraba el original una pieza maestra. Además de que no era lo mismo que rehacer la segunda entrega, ya que ahí había muchos elementos que cambiar, el movimiento, la cámara, sistemas de combate, entre otras cosas. Por otro lado, consideraba que Resident Evil 4, el original, aún se defendía ante los juegos actuales. Lo que se ha visto, el Resident Evil 5 sí necesita un remake. Y el 6 ya ni hablamos, ya, ¿sabes? Ya con lo que se ha visto. Si os dais cuenta, nunca hablo del Revelations. Yo no hablo de que el Revelations necesite un remake o no. No lo he jugado todavía, no puedo opinar, pero tampoco es que la gente le tire mierda. Pero es que al 5 y al 6, lo del 5 y el 6 es una brutalidad. El 6 no necesita un remake, necesita un reboot. Joder. Por eso. Yo digo que si el 5 le mete más elementos de terror y mejoran el poder jugar solo y el poder jugar también en cooperativo, vamos, lo peta. Y luego el 6, pues sí. Si tan malo decís que es, pues un reboot. Kadoy menciona que estaba obsesionado con el combate de cuchillos debido a que cuando volvió a jugar el título original, pudo ver varias áreas de oportunidad en la batalla con Jack Krauser. Estas mecánicas creadas para esta batalla terminaron permeándose a todo el juego. Además, utilizaron la mecánica del parry como un elemento para reducir los Quick Time Events. Hasta el momento, el RE Engine se había caracterizado por hacer que los periodos de desarrollo fueran mucho más cortos por medio de la creación de modelos de una forma rápida y sencilla. Sin embargo, para hacer que los ganados se sintieran como enemigos capaces de pensar por sí solos y organizarse para impedir tu paso, el motor gráfico necesitó de un par de mejoras para lograr este objetivo. Junto a esto, se introdujeron nuevas situaciones en las cuales el jugador podía hacer uso de diferentes sistemas del juego para lidiar con los enemigos. Esto llevó a una ampliación de las zonas donde se llevaba a cabo el juego. Los directores consideraban que los títulos actuales daban muchas opciones para poder tanto explorar como para poder resolver algunas situaciones, por lo cual esta era una de las áreas donde podrían mejorar sustancialmente el trabajo hecho por Capcom en 2005. De pasada, agregar elementos que propiciaran la rejugabilidad. Yoshiaki Hirabayashi mencionó que el juego se hizo con las consolas de nueva generación en mente, PlayStation 5 y Xbox Series, y que después de eso lo optimizaron para las consolas de generación pasada, pero siempre quisieron mostrar lo que su motor era capaz de hacer con las mejoras que obtuvo en el nuevo hardware. Otro apartado en el que los desarrolladores trabajaron arduamente para mejorarlo en comparación a la entrega original de 2005 fue Ashley. Nuestra acompañante ya no solo era una damisela en peligro, de hecho en el juego del 2005 era un elemento molesto para muchos jugadores. Gracias a una reestructuración de los eventos y locaciones, este personaje tuvo el espacio suficiente para dejar de ser un impedimento para el jugador sin abandonar su presencia como elemento concebido para elevar la tensión en cada enfrentamiento posible. Es genial, está muy bien hecha la idea de Ashley y sí que tiene momentos donde se pone delante y demás, pero sí que ayuda. Y sí que tiene un comportamiento que se ve realista, mola mola. A esto se le sumó una tensión mayor a las relaciones humanas entre los personajes. Para Hiraba y Ashley era importante mostrar cómo los personajes se sentían en el ambiente en el que estaban, que se preocuparan el uno por el otro sin necesidad de crear una relación amorosa. Esto trajo al frente personajes que anteriormente habían sido más de soporte y que mejoraron significativamente, como por ejemplo Luis. Sin embargo, el mayor reto que tuvo el equipo de desarrollo fue lograr un buen balance entre el horror realista que ha caracterizado a la serie desde Resident Evil 7 y el humor autoconsciente presente en el trabajo original. Están brutales los personajes, para mí fue brutal y encima cómo se preocupan los unos por los otros o las coñas que hace Leon en momentos que no debe. No sé, le da vidilla, la verdad, está muy bien hecho. Ese rollito que lleva, no sé, me gustó, me gustó mucho. Si bien líneas de diálogo como Bingo se conservaron, además de Leon insultando a los enemigos, segmentos como jugar la garra con los ganados y ser perseguidos por un robot gigante de Salazar fueron eliminados en favor de segmentos que se sentían más reales dentro de este contexto. También se trabajó en reducir al máximo el uso de los Quick Time Events, cosa que estuvo muy presente en el juego original, con Ampo diciendo que trataron de meter todos estos Quick Time Events en momentos en tiempo real del juego. Y así como el título original, mantuvieron el manejo de inventario por medio de maletines, pero agregaron aditamentos en forma de dijes que te ayudan a mejorar algunos stats, los cuales podrían ser obtenidos con monedas ganadas en minijuegos. También se agregaron nuevos enemigos. De acuerdo a Hirufomi Nakaoka, director de arte de este remake, esto venía del deseo del equipo de tener enemigos que dieran más reto al jugador, el cual surgió después de que tenían el título en un estado donde era jugable en su totalidad. Después de jugarlo, decidieron que tenían que mejorar, por lo cual no solo se agregó un nuevo personaje con un marro enorme, sino también llevó a mejorar significativamente la inteligencia artificial de todos los enemigos. Otra decisión que se tomó que cambió un poco del contenido, fue la entrega de la campaña adicional de Ada Wong, Separate Ways, para hacerla un DLC de esta nueva entrega, el cual fue lanzado tiempo después del remake. El resultado final fue un título que no se enfocó en sustituir el trabajo original de 2005, sino en ofrecer una aventura paralela que puede ser disfrutada por sí misma. Resident Evil 4 Remake llegó en marzo de 2023 y fue un éxito crítico y comercial. Por quinta ocasión consecutiva, Capcom fue capaz de entregar un juego impecable en tiempo récord, dejando en claro que Resident Evil, al igual que un zombie, puede caer, pero se levantará una y otra vez. Y como Saiyajin aparentemente lo hace cada vez más fuerte, El remake de Resident Evil 4 vendió 3 millones de copias en dos días y ha logrado vender más de 7 millones de copias en un año. En 2016, Resident Evil se había alejado de sus raíces como survival horror. Títulos como Resident Evil 6 y Operation Raccoon City optaron por ofrecer un juego de acción para apelar a los jugadores occidentales, olvidando todo lo que hizo especial a las entregas originales. Si bien hubo algunos intentos de remediar esto, como lo fue Revelations, no fue hasta que llegó Resident Evil 7 que la serie comenzó una nueva etapa. Al igual que la cuarta entrega de 2005, la séptima fue sumamente importante para la serie. Resident Evil es el día de hoy lo que es gracias a Resident Evil 7. Este juego, la ambición de Takeuchi y la creación del RE Engine dieron pie a una nueva época para Capcom. El motor gráfico ayudó sustancialmente al proceso de desarrollo, no solo para la serie de survival horror, sino para todos los juegos de la compañía. Este motor se ha convertido en un pilar de Capcom. Títulos como Monster Hunter Rise y Street Fighter VI han empleado de manera efectiva dicha tecnología, lo cual ha dado como resultado periodos de desarrollo mucho más cortos, con resultados técnicos y visuales impresionantes. Aunque por el momento no sabemos qué sigue para Resident Evil, ya sea que la novena entrega principal esté en camino o un remake del quinto juego, podemos estar seguros, si las cosas siguen como está el momento, que tendremos frente a nosotros una experiencia de primer nivel. Todo el contenido de Cultura Videojuegos es posible gracias a su apoyo, comentarios, likes, compartir el video y nuestra campaña de Patreon, a los miembros del canal aquí en YouTube y mis suscriptores en Twitch. Eso es todo por mi parte, muchísimas gracias por tu tiempo y tu visita. Checa nuestro contenido, suscríbete y si gusta seguirme en mis redes sociales, sería genial verte por allá. Links a todo en la descripción, junto con más contenido y otras maneras de apoyar al canal. Yo soy Alex, esto es Cultura Videojuegos, los quiero un chingo y nos vemos en la próxima. Bye bye. Pues muchas gracias a Cultura Videojuegos por Resident Evil, cómo revivió la franquicia y Capcom. Ha sido cojonudo, la verdad, me ha gustado mucho el documental, muy guay, y ha molado mucho ir viendo la evolución de Resident Evil. Para mí está yendo por un muy buen camino, y espero mucho de los siguientes juegos que saquen. La verdad, me encantó. Todo lo que he jugado de Resident Evil me ha gustado mucho. El único que ya os digo que no me fue demasiado fue el cero. Pero todos los demás, maravillosos. Así que gracias a Irisos por haberme acompañado y espero que os gustara muchísimo.